Hola, soy Torita de Pasto Colombia y hoy vamos a preparar esta deliciosa receta de nachos. Si te gusta, regálame un like. Los ingredientes a continuación. Lo primero que vamos a hacer es desmechar el queso 7 cueros. Una vez terminamos de desmechar el queso, lo abdejamos aparte y continuamos con nuestro siguiente ingrediente. Fríjoles refritos, crachos. Ahora colocaremos a calentar un poquito de agua en una sartén para colocar nuestros fríjoles refritos crachos. Una vez hierva el agua, vamos a colocar nuestros fríjoles. Los ayudamos con una espátula. Listo, hasta que logremos una textura cremosa. Ahora continuamos con el queso cheddar, crachos. Lo vamos a calentar unos segundos en microondas. Ahora empezamos con la mejor parte, armar nuestra torre de crachos. Colocamos una base de crachos. Agregamos nuestros fríjoles refritos. Un poco del queso desmechado alrededor. Y continuamos. Más crachos. Más fríjoles. Y más queso. En esta capa, agregaremos nuestro queso cheddar, que pasó unos segundos en el microondas para que tenga esa textura más líquida. Como fuimos hartos, tenemos otra. Y por último, nuestro guacamole crachos. Esta deliciosa receta la podremos disfrutar con nuestra familia, viendo una película o con una tarde de juegos. Como fuimoscritamente los ciudadanos. Gracias.